Olmedos y Schneider abundan en la nación. Columna de Laureano Tirado. El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD es una causa más del deterioro moral que padece la nación. Corumpía por donde se le examine. Una nación inescrupulosa, inmoral y sin vergüenza alguna. Como la memoria de este país es nula, toca recordar que la UNGRD es hija del Fondo de Adaptación, otra entidad que trafica por la necesidad de la gente con el puente del cambio climático. Esas dos entidades y otras, como el nuevo Ministerio de la Guadalajara, son el resultado de la eterna capacidad que tenemos para discursar y robar desde cargos públicos sin que se resuelvan los problemas estructurales de la gente pobre y vulnerable. Olmedo y Schneider llegaron a esos cargos porque tienen dos cualidades poderosas para llegar a los cargos públicos, hacer caso y ser cóquices. Así lo afirmaron. Este escándalo es más ruidoso porque el petrismo y el progresismo afirmaron durante más de una década que ellos eran diferentes. Además, ejercieron rabiosamente como prefectos de la moralidad pública durante los anteriores gobiernos. Lo rescatable de este escándalo es probar que la corrupción no es un problema de cierto sector político o ideológico, es un problema en la nación, de la gente. Las sorpresivas declaraciones de Schneider, quien pretende ser cobijado con el beneficio del principio de oportunidad, es una prueba más de que no existe límite para inmiscuirse en entramados delincuenciales como el que sucedió en la UNGRD. Porque finalmente me tapó de dinero, negocio con la justicia, fichado el asunto. Pero ¿a quiénes le hacen caso y de quiénes son cómplices estos dos personajes mínimos del sistema, del Estado, del que tanto habló Álvaro Gómez? Nuestro sistema democrático y electoral está diseñado para que el poder del dinero sea el que se imponga en las urnas y en el ejercicio del gobierno. Es cierto que somos una nación beligerante y con una profunda vocación democrática. Pero también es cierto que el poder del dinero es el que define alcaldías, gobernaciones, consejos, asamblea y por supuesto la presidencia. En todas las entidades públicas, en toda la estructura democrática, en todo el estatus quo, existen Olmedos y Schneider, necesarios para que las ideas, los argumentos, la contradicción, la esencia y la pulcritud sean temas irrelevantes en nuestra democracia. Yo no soy de la secta fanática que pretende hacer creer que el petrismo es corrupción. Soy de la tesis de que el petrismo tenía el deber histórico de comportarse como lo prometieron en Campaña. El deber de ser diferentes. Pero terminaron compitiendo y siendo peores que los que habían pasado por la ONG y por el gobierno.